Espero entender lo que me dicen, escucho como esto. Ya estamos empezando, amigos, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Estamos llevando a cabo, a través de este programa, un homenaje con más cariño al ser más amado que es la madre. Es tertulia de Poetas de Lima, en conjunto con el Espacio Cultural Las Letras, que dirige nuestra amiga Irene Romo, que está ya presente y es del Ecuador. Así que hoy día vamos a llevarle a cabo esto, pero primero este pequeño video en su homenaje. ¡Suscríbete al canal! 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 En nuestra memoria, imágenes de amor y de ternura. Y los poetas desde todos los tiempos han marcado estas imágenes y estos sentimientos en poesía dedicadas a sus mamás. Las madres, en general, son el equilibrio del hogar. Son ellas quienes se hacen cargo de casi todas las responsabilidades relacionadas con los hijos. Las madres nos oyen con atención, nos guían, nos apoyan, nos tranquilizan. Nos tienden en sus manos y nos acompañan en todas las etapas de la vida. Desde la infancia hasta la adolescencia y durante la vida adulta, cuando se tiene la suerte de tenerlas. No es mi caso. Hoy quiero dejar algunas de mis poesías que han sido escritas en diferentes etapas y que están dedicadas a las madres, en general, y sobre todo a mi mamá. Mi mamá, que fue una mujer maravillosa para mí, por supuesto. Y que, como recién escuché a Jorge decir, mi mamá tuvo nueve hijos y también solo, solo fue a la escuela. Pero tuve nueve hijos. Yo soy la mayor. Bueno, entonces empiezo. Decir madre. Decir madre es decir amor, ternura, seguridad. Decir madre es decir bienestar o dulce felicidad. A su lado no hay pobreza ni amargos pensamientos. Su mirada cuidadosa apacigua penas y dolor. Decir madre es decir confianza o dulce canción de amor. En sus brazos todo es posible. La vida tiene perfumes, risas y colores. Decir madre es decir futuro o dulce placer de vivir. Bajo su sensible voz, la tristeza desaparece. Decir madre es decir vida, amor y felicidad. Gracias, madre. Gracias, madre, por tu infinita bondad, por estar siempre a mi lado, a pesar de las distancias, por tu apoyo incondicional. Gracias por ser mi confidente, por perdonar mis caprichos, por entender mis errores, por aliviar mis penas. Gracias, madre, por ser el cimiento de la familia, la mano que nos guía, por tu humildad y tu generosidad. Gracias por tus consejos y tu sabiduría, por estar con tu sonrisa en los momentos difíciles y en los momentos felices. Gracias, madre, por tus cuidados y tus caricias, por tu vida, por tu ternura, por tus noches y tus días, por tu maravilloso e infinito amor y por ser la luz que nos guía. Oro humilde. Oro humilde. Llegaste a este mundo un 8 de marzo, importante mujer que me dio la vida. El universo ya te homenajeaba. No podía ser de otra manera. Tu nombre reflejaba tu personalidad, oro humilde, compuesto de oro puro por tu corazón y humilde por tu suavidad y tu indulgencia. Tu presencia iluminaba mis días, tu fuerza y tu coraje guiaron mis pasos por los caminos de la vida, que con dulzura y ternura me enseñaste a vivirla. Mujer, amiga, madre y compañera, fuiste para mí tu vida entera. Hoy en tu día, madre querida, mi sentido hominaje quise dejarte. Seguí tu ejemplo, oro humilde, y lo seguiré hasta volver a abrazarte. Estés donde estés, te llegarán mis palabras y sé que sentirás cuánto puedo extrañarte. Mi madre era. Mi madre era de bellos colores, de ojos color miel y rojos sus labios, negra su cabellera y rosada su piel. Mi madre sentía a muchos perfumes, a embriagantes madres selvas y a dulce cedrón, a pan recién hecho y a tierra recién mojada. Mi madre era emociones puras, angustia cuando sentía mis penas, ternura cuando me consolaba, alegría al verme llegar, orgullo frente a mis logros. Mi madre es, inolvidables recuerdos de mi tierna y dulce infancia, de mi locura de juventud, de mis tristezas olvidadas y mis alegrías conservadas. Mi madre es, esa presencia invisible que aún me guía y me acompaña por todos los senderos de mi vida. Madre, hoy recuerdo mi infancia dulce y alegre, gracias al amor y a la ternura que día a día me brindaste. Recuerdo tus acertados consejos y nuestras pequeñas complicidades, tu risa alegre y franca, cuando tu dulce torbellino, como solías llamarme, hablaba y repetía presuntuosamente, cosas dichas por solemnes adultos y tú sabías que me indignaban porque no las concebía. Recuerdo que después de nuestras largas charlas reíamos a carcajadas y con tu voz cómplices, que hoy me suena adorada melancolía, decías, si no fueras mi hija te compraría. Madre, cuántos años te han pasado y de mí no te has alejado, el recuerdo de tu imagen dulce y fuerte en todos mis tiempos, sigue presente. He vuelto a tu casa. Después de mucho tiempo he vuelto a tu casa, madre. Mi corazón se embargó de emoción y mis ojos de nostalgia. Qué lejos están aquellos días, cuando con tu presencia la llenabas de alegría. Tu casa, madre, mi casa, como detenida en el tiempo, guarda un ton perfume en todos sus rincones, mezcla de madres selvas y de cedrón. En tu jardín, madre, los malvones rojos y las blancas margaritas hoy son arbolitos. Hoy he vuelto a tu casa, madre, mi casa de la infancia, y cerrando mis ojos, sentí que en la brisa perfumada me acariciabas tiernamente. A nuestras madres, a sus tiernas voces que encantan nuestros sueños de cuna, a sus sonrisas que iluminan nuestra infancia, a nuestras madres, a sus manos que con suaves carecias cierran nuestras heridas, a sus labios que besando con dulzura calman nuestros dolores, a nuestras madres, a quienes nunca se cansan de amarnos y sorrían tristemente, cuando por nuestra ingratitud les duele el corazón, a nuestras madres, gracias madre, por hacer de cada uno de tus hijos tu joya más preferida, por tu amor incondicional, por la vida dada. Día de la madre Dicen que hoy es el día de la madre, las madres no tienen días ni noches, para ellas no hay segundos, minutos ni horas, no existe el tiempo, son madres siempre, simplemente madres, en todo momento. El amor de una madre es infinito, incondicional, eterno, nadie ni nada puede reemplazarlo, todos los días una madre siente la tristeza o la alegría de sus hijos como propias, todos los días los sueños y deseos de sus hijos pasan antes de los suyos. No hay un día especial madre, ellas nos regalan todos sus días, sus noches, su vida, todos los días ellas son madres. Gracias. Felicitaciones Cristi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos temas, estos poemas que también te latan mucho de tu sentimiento, de tu sentir hacia tu señora madre. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Ahora es el momento de Jorge Mora Varela, nuestro siguiente invitado, carchense, escritor, analista político, catedrático universitario. Y nos trae hoy poesía. Vamos a disfrutar de lo que él nos tiene preparado para esta ocasión. Muchas gracias Irene. Primero un agradecimiento cordial, un agradecimiento enorme para ti María Elena y para ti Irene por la oportunidad. He vivido con emoción estos días, estas horas, porque desde que hay la oportunidad de hablarle a la madre, me llena de enorme, de enorme orgullo para hablarle a esta mujer especialísima. Les comentaba en algún momento que mi madre fue una persona que enviudó a los 29 años teniendo 5 hijos. Que no obstante esta vivencia, que luego tuvo la desdicha de perder a tres hijos, y entonces ahora sobrevivimos dos. Sin embargo, esta enorme mujer hace que la admire cada vez más. Para ella quisiera presentar esta noche tres poemas, leer algo de ella luego, y un homenaje para una tercera persona especialísima para mí. A mi madre, dedicada al mejor de los milagros, he hecho mujer, Doña Norma Italia Varela Robalino, y en ella las madres de mi pueblo. Mujer de huella inconfundible, creando hora de nardos y de sueños, entregados con generosidad a la vida, con suaves versos en el tiempo. Aunque los años se empeñen en marcar porfiadamente las huellas en tu frente, aunque parezca que el otoño quiera limitarle el horizonte de tu vida, capeas con maestría los embates de la vida, para darle forma a tus sueños postergados. Los desempolvas, los sacudes y los llevas a cuestas, para refrescarlos, para imaginarlos, para moldearlos y hacerlos realidad. Porque así lo exige tu ser, porque es la cima de tus cordilleras, porque es el diseño de tu propio destino. ¿Comprendes entonces por qué me gusta que tengas tus asuntos personales? Que mantengas tus quimeras, ambiciones y utopías. Que tras el fin de los avatares maternales, sigas caminando con la mira puesta en el horizonte que debes alcanzar, que hay que conquistar y que hay que vencer. Porque sobre todas las cosas, sigues siendo una maravillosa, bellísima y espléndida mujer. Algún momento en la terraza de casa, la fui a ver cuando me di cuenta que ella envejecía. Y le pregunté, ¿recuerdas, madre? ¿Recuerdas, madre, los viejos tiempos entre los verdes de tu pueblo, las calles, las tardes maravillosas de juegos en el parque, los colores de las casas y el camino que llevaba la escuela? ¿Recuerdas, madre, los sonidos de la casa con la algarabía de los niños, los viejos cuadernos con nuestras primeras líneas, los largos desvelos entre la fiebre y los temblores de tus hijos? ¿Recuerdas, madre, los temores por la manera de crecer de los muchachos, al mismo ritmo que crecían las calles y la ciudad entera, las inquietudes y los sueños ante lo desconocido? ¿Recuerdas, madre, nuestros primeros arrebatos de libertad, nuestros primeros pensamientos fuera del hogar, los primeros secretos a los que tú ya no podías arribar? ¿Recuerdas, madre, las risas, las noches de música, los abrazos y los besos? ¿Recuerdas, madre, cómo te abrazaba cada uno de tus hijos, cómo te miraba cada uno de tus niños, cómo te necesitaba cada uno de tus chicos? ¿Recuerdas, madre, tus momentos de orgullo por ellos, tus instantes de contemplación para ellos, tus momentos de dolor por ellos? ¿Recuerdas, madre, cuántas tardes mirabas las calles sombrías, carentes de respuestas, tan vacías que hasta dolían? ¿Recuerdas, madre, cuántas veces recobraste la alegría, cuántas ocasiones al final de la avenida lo iluminó el arco iris, cuántas veces tu ser se inundó de fe? Por ese bello testimonio de mujer, de ser hermosa, de ser la roca perfecta, me place decirte que te amo, mamá, con todo lo que soy. Y unos días después que ella falleció, hoy mi madre es como un libro hermoso, pleno de ternura, de ingenuidad, de lucha, de dolor, de esperanza y resiliencia. Hoy mi madre es como un libro ejemplificador, con sus páginas me ilumina, me orienta, me inspira, me arreda y está a mi lado. Hoy mi madre es como un libro de sabiduría, con sus frases sapienciales, sus palabras oportunas, sus silencios necesarios y prudentes. Hoy mi madre es como un libro abierto que se cerró de la manera más hermosa, con tranquilidad, con una sonrisa, en paz y entre los suyos, a su modo y a su manera. Hoy mi madre es como un libro que tiene las páginas abiertas, que regala paz y que me habla, que permanece y me acompaña, que me acoge y que me ama. Hoy mi madre es como un libro que me habla de libertad, que es la que tuvo para vivir, para levantarse, para dar la vida y para irse, sin deudas y sin culpas. Les había comentado que esta mujer, mi madre, que apenas había tenido la escuela, también tenía una enorme habilidad para la palabra. Entonces mi hermano Jaime hizo una recopilación de sus textos, que posiblemente se hagan un libro, porque están inéditos, de esta mujer que supo sobreponerse. Y entonces ella decía en su tiempo, a mis hijos, traspasar la penumbra de lo eterno, rasgando la negrura de su velo, y encontrar después de esta distancia la inmensa dimensión que nos separa. Y en la noche salgo a escudriñar este misterio, tratando de encontrar una respuesta, mirando al horizonte oscuro, y esa línea que se mira tan distante, pero que en mi caminar es largo y vano. Solo una noche y la lluvia me acompañan, mezclándose con mi llanto triste, porque sé que solo con mi muerte lograremos encontrarnos nuevamente. Eso contaba mi madre luego de la muerte de sus hijos. Y dice ella, y flotaré sobre los campos, y flotaré sobre los campos cubiertos de trigales, los bosques olorosos, las más altas montañas, tocando con mis manos sus cumbres plateadas, y así subir alto hasta escalar las estrellas, e incursionar las galaxias, y en lo infinito perderme. Esto contaba mi madre. Y también le decía que quiero un espacio, y me permitan un espacio para una maravillosa mujer, aquella que para hacerme tan feliz se convirtió de mujer a madre, mi esposa, a la cual me place decirle estos versos. Dedicado al más bello de los milagros hecho mujer, y en ella a todas las mujeres. Quiero cantarle a la mujer que se empeñe en embellecer mi vida, que me ama sin excusas, que va conmigo hasta el atardecer, que me concede cada noche sorbo de su manantial, que es capaz de dominar y someter al tiempo, recreando para mí un mundo inusitado, que me lo regala en cada amanecer, compañera de mi vida, que me reta y me acaricia, que no me pide y que me hereda, que me acompaña y me sonríe. Va esta canción para ti, mujer de primavera, mujer de amaneceres y de atardeceres, soberana de mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Queremos un recuerdo. Bien. Cada participación nos trae un mundo y un recuerdo tan íntimo, tan sentido de cada uno. Muchas gracias. Ya hemos penetrado un poco hacia la mamá de Cristina y la mamá de Jorge. Y ahora quiero invitar a Manuel, al doctor Manuel López Rodríguez, que él es abogado, poeta, narrador, promotor culturales, limeño, peruano, director de varios programas culturales, por ejemplo, varios colectivos, Caras de la Cultura, Encuentro de Filarmonía, Café Literario, etcétera, organizador también de lo que fue el más importante congreso nacional, peruano donde nace, por ley la Casa del Poeta y que actualmente sigue desarrollando esta actividad y sobre todo realiza colecciones mensuales que son un testimonio a través de la poesía de lo que es el acontecer de acá, de las costumbres y todo lo del Perú. También está próximo a sacar un canal de televisión y ya prácticamente está en el aire en las últimas pruebas, dedicado única y exclusivamente a la cultura, así que eso va a ser una casa donde a cualquier hora una va a poder ver cultura. Bien, adelante, Manuel, gracias por estar acá. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, María Elena, Irene, Jorge, Yesenia, María Cristina. Muy buenas noches a todas las mamás del mundo. En este día, quiero enviarles un abrazo lleno de cariño y gratitud. Gracias por su amor incondicional, por sus ejemplos de fuerza y dedicación. Feliz día de las madres a todas. Hoy quiero compartir algo de mi poesía y la poesía de poetas que nos han hecho sacar lágrimas de nuestro corazón. Este, el primer poema que voy a leerles, forma parte de mi libro La Rosa y el Poeta y tiene como título Pequeño, Pequeñeño. Niño, ve a dormir. No madre, estaré despierto. Niño, es muy tarde, ve a dormir. No madre, estaré atento. Niño, hoy no tienes sueño. No madre, hoy quiero viajar. Niño, estás muy pequeño, no podrás viajar. Sí madre, viajaré. Está bien, hijito. Cierra tus ojitos, vas a viajar. No madre, espera una nube. Pronto llegará. Y sobre su lomo voy a cabalgar. Iré por los aires y en cada estrellita le daré un guiño respondiendo al de ellas que siempre me dan. Cruzaré los mares, cruzaré montañas, cruzaré el cielo en mi libertad. Buscaré una piedra muy blanca, muy blanca, blanquita, como el alma pura que tu amor me da. Y cuando la encuentre, volveré en un rayo. Sobre su montura voy a navegar para llegar rápido, pronto, sí, muy pronto, y dártelo, madre, convertido en besos. que mi amor te da. Y decirte luego, oh madre bendita, este es tu niña que en su homenaje te trajo una piedra, una piedra blanca como tu alma pura que mora en mi vida y en mi corazón. El siguiente poema forma parte de esta antología que forma parte de la colección Caras de la Cultura que dirijo. Es una colección que hace dos años hemos iniciado y es a nivel nacional e internacional. A nivel nacional se les entrega físicamente a los poetas y ellos aportan económicamente y a nivel internacional pues es totalmente gratuito porque les enviamos los poemas a nivel virtual. Así es que ustedes están cordialmente invitados de participar en esta nuestra colección Caras de la Cultura Antología de la Poesía y Narrativa en este caso de este año 2024 Antología de la Poesía y Narrativa. Este libro lleva como título Versos a Mamá y de ahí voy a escoger un poema que es un homenaje a mi madre y a mi abuela María Luisa Rodríguez Arteaga que está por aquí en una pintura que el poeta y pintor Hiroshi Pazuelo le hiciera un agradecimiento muy especial a él y mi abuela Marcelina Arteaga Gajito mis dos madres que me criaron que hicieron de mí lo que soy ahora y que ellas desde el cielo de los poetas me están viendo. El aroma de tus manos El aroma de tus manos me anuncia tu partida aquella que de niño presentía cuando en su regazo sollozaba abrazándote entre las más tiernas palabras mi mamita no te vayas recuerda no llores mi niño jamás me iré no llores duerme mi niño la noche llegó mañana temprano amanecerá y juntos podremos volver a jugar ayer estábamos juntos te abrazabas me mirabas y en el calor de tus palabras me decías no quiero que te quedes solo recuerdo el primer día que te conocí cuando mi primer llanto te avisaría que estaríamos juntos un pequeño un pequeño con ojitos tratando de encontrar tu rostro de sentir el calor de tus caricias madre eterna me aferraba a tus manos e intentaba disfrutar de tu sonrisa y fui creciendo seguía tus pasos subido en la nave de tus sueños viajaba por el universo de tus manos en el vuelo interminable de tu máquina de coser dibujando cometas construidos con tus telas y luego aterrizaba en la calma de tu mar inmenso de amor y paciencia fueron testigos los trajes que la magia de tus manos crearon ante la más grande visión de los tiempos si algún día me preguntan ¿quién fue mi madre? les diré que fue una estrella construyendo el universo y en sus manos se estrecharon inúmeras gotas de vida les diré que jamás dibujaste un no en tus labios y que inúmeras flores nacieron en el jardín de tu sonrisa fueron gotas de lluvia que cayeron en tierra firme y calmaron la sed del desierto lo dicen las mañanas de tu amanecer sincero las tardes de tus luchas en la quinta en compañía de mi abuela Marcelino las noches de tu sueño dulce y tierno ahora que eres madre luna amiga compañera eterna una oración y poesía voy a culminar con un poema que habla acerca de la mujer de aquellas madres que nacen en el momento que ellas menos lo piensan y que les ponen un sello negativo para mí todas son mal qué me importa a mí del mundo qué me importa a mí de la sociedad la sociedad del mundo me exigen que yo eche a rodar a mi hija y por qué voy a echar echar a mi hija porque me va a traer un nieto de regalo sin que nadie supiera vaya un pecado vaya un pecado más grande acaso no comenzaron sus amores cuando empezó a despuntar la primavera que fue deja el tiempo en el cual el potros rompió el cabestro para seguir a la yegua el toro saltó las alambradas y al trotecito se nos fue la perra echarla a mi hija echarla a mi hija me pide el mundo porque no supo venderse a cambio de una libreta si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra solamente la mujer solamente la mujer tiene la sociedad que la desprecia pero esa sociedad admite permite y fomenta el cabarete en el mercado de las hembras allí el pudor es un mito un chiste la desvergüenza hay un pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas cuando esa mujer soñó ser una madre honrada trabajadora y buena a criarnos a criarnos como Dios manda en vez de malparirlo sin que nadie la vea bendita sea la mujer bendita sean todas las mujeres que la sociedad las expresa levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas madre mía madre mía del alma que estás en los cielos y vos madre tuviste la desgracia de ser igual que ella mil veces madre bendita fe muchas gracias un abrazo muchas gracias maravilla adelante muchas gracias por haber compartido felicitaciones por la iniciativa y bueno ya la realización que nos contaba maría elena de este canal cultural que maravilla poder contar con un canal así felicitaciones a todos nuestros amigos de perú que van a disfrutar seguramente de mucho contenido edificante y bueno como les decía este canal va a ser para todo el mundo para todo el mundo para todo el mundo pues ahí estaremos pendientes estaremos pendientes antes de pasar a nuestra siguiente invitada quiero saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales están Ita Lucía Carabajo Alvita Guerrón Clara Romo y todos quienes están Adriana Flores también está aquí nuestra querida Pati disfrutando de este homenaje que les brindamos a cada uno de ustedes gracias por conectarse y a todos quienes nos están siguiendo y nos van a mirar en diferido por supuesto en este homenaje en el que se ha tratado de diferente manera la maternidad Cristi nos ha hablado nos ha hablado de los poemas de su madre también Jorge nos hizo conocer no solamente lo que él ha escrito a su mamá sino lo que ella había escrito que es maravilloso y este proyecto de ese libro lo esperamos creo que se debe de dar y por supuesto Manuel nos ha dado esta poesía tan intensa que nos ha traído también a reflexionar acerca de la sociedad y el rol de cómo es vista a través de la sociedad de la madre ahora viene con nosotros nuestra siguiente invitada que es Yesenia Espinosa Román escritora poeta cuencana docente y ella autora de uno de los libros que ha sido maravilloso para la enseñanza de nuestros hijos también que acerca de esta forma de ser madre yo como le he dicho muchas veces gracias a Yesenia que respeto mucho y admiro a quienes no se embarazaron en físico sino que se embarazaron desde el corazón ella nos habla en el señor Pestañas de toda esta experiencia que es un cuento infantil el señor Pestañas les invito a todos a conocerlo y nos habla de esta experiencia y que se atrevió a contar y de esta forma de asumir la maternidad que necesita muchísimo más allá según mi criterio porque se necesita anhelar desde el corazón ahí es donde nace una madre entonces ella nos viene hoy a hablar de la maternidad ¿qué nos ha traído Yesenia hoy? ¿poesía? Buenas noches Irene buenas noches María Elena Manuel López también buenas noches desde Cuenca, Ecuador estamos más cerquita que el resto de los compañeros me parece Jorge querido también buenas noches y María Cristina que hemos compartido ya a distancia también algunos espacios para la literatura y bueno y de Irene les voy a leer unos poemas que son inéditos de un poemario que estoy trabajando que habla justamente de la maternidad pero de una maternidad diferente y qué bello escuchar el hogar de la madre cada uno con sus vivencias sus experiencias también la crítica que hace Manuel a través de su poesía y más bien lo que yo les propongo hoy en la noche es pues más bien hablar de esa maternidad de alguna manera frustrada esa maternidad que por diversas circunstancias no se han podido cumplir y a través de esta poesía pues también acercarnos a aquellas madres también que festejan su día de diferente manera me imagino que cuando la mamá de Jorge pues perdió a sus hijos debe haber sido muy muy doloroso para ella ¿no? y así como doloroso debe ser de esa Dios tengo a mi mamá todavía pero así como doloroso debe ser un hijo perder a la mamá entonces esta es mi propuesta tal vez dura muy muy sentida para mí la maternidad si bien es cierto tiene dos aristas una muy triste que me ha motivado a escribir esta pero también la que menciona Irene que es la la maternidad cumplida a través de la adopción y por eso se escribió el señor Pestañas entonces les quiero les voy a compartir poemas que como les decía son inéditos y que formaran parte de un poemario que se llama Pogitivo el poemario tiene varias partes y en la primera he querido pues más bien elogiar al hijo ¿no? al hijo que en este caso no nació pero que no podríamos ser mamás si no hubiera si no hubieran ellos el primer poema se llama Estrella voy a hacer un paréntesis nuevamente los los poemas son micro poemas en el sentido de que así fue la existencia de los hijos que no nacieron Estrella eres lucero que late en el cielo oscuro de mi tiempo triste dormir con esa libélula que late que sueña y no termina de vivir nardo sensible cuerpo como nardo marchito convalesciente burbuja burbuja y resulta que fuiste burbuja frágil leve efímera e inexistente categoría solo importa la sangre el polvo la miel del vientre y su dolor ausencia lánguidos días tu ausencia es un golpe que no deseaba sentir la segunda parte del poemario está dirigido a alguien que forma parte de la maternidad que es el hombre el que acompaña este proceso y en este caso ha sido como les decía para mí un proceso doloroso el texto es más bien una cosa poética se llama desconsolado ahora entiendo el lenguaje del dolor me he convertido en un guiñapo de ideas nulas todo tan intempestivo e intenso mi sueño como siempre tan momentáneo un examen positivo la ansiedad y la duda y todo progresa atropelladamente la decisión final muy frustrante un corte humeante la anestesia y el sufrimiento en mi vientre cielo oscuro encontraron una estrella encapsulada y muerta imagina a través de las lágrimas la existencia de él o de ella le nombramos Frida o Genara la incomodidad física no supera ese dolor la herida trasciende a lo invisible sentía una tristeza perdurable tenía culpa tal vez lo asesiné te lo dije me lo dije la palabra la mirada y el abrazo cualquier gesto de compasión son vacíos ante la dolencia tu sangre y la mía formaron un astro indefinido un agujero negro pero mi universo era pequeño para poder recibir una minúscula parte tuya formó una galaxia en mi vida enterré a nuestro hijo y no estuviste su féretro es un envase de plástico con formol guardado en una caja de madera carencia entre todas las gracias que me fueron negadas la que más me duele es una libélula que no termina de volar entre nosotros la tercera parte de este poemario es el cómo me he sentido como mujer a través de esta etapa si podemos decir la no cumplida no esta maternidad frustrada y dolorosa es como me he visto a través del espejo y de estas circunstancias madre muerte tu hijo vive aún en mí pero soy gestora de la muerte y reflexión soy el retrato de sueños desgarrados de espejos opacos una rosa demacriada no soy el espejo ni el sueño que deseo ser ni deseo ser la rosa que soy útero siendo corazón se convirtió en huaca y la última parte es de este poemario es cómo percibo un poco a la maternidad y obviamente este poemario no solo está basado pues en una experiencia personal sino también pensado en que me gustaría mucho que las mujeres que no se han convertido en madres biológicas o las que siendo madres biológicas aún así tuvieron una pérdida se sientan identificadas pienso que cuando alguien pierde a un hijo en la etapa de gestación por más que nos digan ya vendrá otro te vas a embarazar de nuevo yo creo que ese hijo que se perdió no puede ser recuperado de ninguna manera entonces estos últimos poemas que les voy a compartir son los que cierran a este poemario ataúd la memoria del útero guarda en sus paredes arcillosas el dolor y la desgracia de las antepasadas la bisabuela con seguridad tenía frustración por saturar su cuerpo con otros cuerpos algo que nunca sentiré la abuela tal vez lloró toda su vida por amar a alguien quien no era su esposo algo que entiendo mamá sufrió por amar a quien no lo merecía algo que vivo asumí todas esas dolencias y las sumo a mi traje hoy sé por qué de mi vasija infértil bien nadie habla de la maternidad frustrada mujeres que por un momento sintieron una estrella fugaz en su vientre oscuro no se habla de la maternidad con hijos muertos una con cicatrices nulas hay madres que aman a hijos que nunca fueron un cuerpo definido hay madres con sueños suspendidos en miradas que no existen ellas anhelaron estrías como senderos de amor eterna culpa muchas recuerdan pocas lo han superado otras tenemos un hijo sepultado en el jardín de la casa con esto también es un homenaje a mi querida madre que también tuvo pues a un bebé que no nació y cuando ella pues lo pudo ver porque el estado de gestación de ella estuvo avanzado pues pudo identificar rasgos físicos y también pensé mucho en ella cuando escribí esto me siento muy identificada y sobre todo muy orgullosa de la mujer que es mi mamá muchas gracias muchas gracias Yesenia felicitaciones gracias por compartir este poemario inédito por darnos la primicia aquí en nuestro espacio por poner en la mesa un tema que a veces no nos gusta topar o lo viamos sobre todo en esta fecha se canaliza a la maternidad hay la madre del estereotipo así pero no se habla de las madres que han perdido sus hijos sea por una situación en el útero o sea por una situación después de haber pasado la pandemia muchas se quedaron sin sus hijos también y es importante hablar de esto y decirles también que tienen un espacio dentro de la creación tienen un espacio dentro de la sociedad y que también en este día respetamos y valoramos ese rol que si bien no puede ser contado por los años que criaron a los hijos pero sí es importante para nosotros para quienes estamos sensibles ante esta situación por eso lo que yo te comentaba Yesenia que era importante que tú estés aquí en esta mesa compartiendo en esta noche muchísimas gracias y bueno ahora creo que es el turno de María Elena de la anfitriona de Tertulia de Poetas que más presentación que podemos decir poeta limeña gestora cultural que siempre está organizando eventos en favor de la cultura ella ha hecho radioteatro ella ha hecho muchísimas cosas que en favor del arte y hoy también nos trae en este homenaje a la madre poesía me imagino que es lo que nos va a compartir gracias yo quiero antes de participar darle las gracias a cada uno de ustedes porque de verdad estamos veo que estamos leyendo con un sentimiento enorme porque no se puede ¿no? a veces quisiéramos hacer más alegre conversar pero es que la madre suscita este tipo de sentimientos y es inevitable y sobre todo cuando no se tiene como en mi caso que ya no la tengo pero la maternidad es algo que trae la mujer escrito en su ADN lo trae al nacer juega con unas muñecas como si se preparara y creo que sí se prepara para luego recibir al hijo y en fin una de las cosas que creo que le pasa a todo el mundo es que cuando uno piensa en la mamá se le ocurren miles de cosas que se le puede decir ¿no? yo he hecho bastantes poemas me ha sido difícil seleccionar los que voy a leer ahora pero he tratado de hacerlo de traerlos más simples los que estén lleguen más por ejemplo este poema las describe un poco las madres las madres tienen el mismo origen donde nacen las estrellas son canción que se eleva de lo profundo y más bello del alma mágica flor perfumada pétalos de regazo donde el hombre siempre es un niño el amor corre por sus azules venas llevando el secreto de la vida ellas son fuente de puras y cristalinas aguas para beber consuelos y perdones sus manos como blancas palomas regalan infatigables amores y desvelos sus amados ojos tienen la dulce luz de una estrella que guía por el buen camino en su voz hay una plegaria por el hijo desde la cuna hasta la tumba fría un beso suyo un beso de una madre es el premio que todo ser humano anhela las madres son ángeles creados por Dios para colaborar con su divina tarea aquí otro poema que se llama madre tejedora estoy con un poco de se me está cerrando la garganta disculpen madre tejedora tejedora madre amada mágica protectora tus estambres como semillas germinadas se entrelazaron entre tus dulces manos y punto a punto aquella pequeña manta fue abrigo amorosa caricia protector abrazo vestido único y frazadita de mi más indefensa niñez en mis recuerdos te veo tejiendo incansable uniendo cada estampe cada hebra a un consejo a una enseñanza a una posibilidad arropándome el alma acariciándome hasta hoy cuando mi niña te busca angustiada insoportablemente huérfana de ti mi amada madre tejedora de sueños de afectos de paz de hogar bendito de refugio salvador de peligros de heridas traicioneras o de quemaduras y sus infames cicatrices reciben en tu regazo madre en tu nido de amor tejido con esmero arrópame con tu manta perfumada que por un instante deseo ser tan solo tu pequeña niña aquella que arrancaba del jardín vecino una blanca margarita para ofrecértela con todo el amor madre mía madre poco a poco he ido comprendiendo la belleza de las prendas que brotaban de tus manos y de tu enorme corazón cuánto silencio cuánto sacrificio dejaste en ellos cuánto me amaste hasta el final y hoy veo esa luz que dejaste encendida para que sepa que no estoy sola que estás siempre allí para mí bien y ahora quiero regalarles este poema que se llama sus tristezas mi madre sacudía sus tristezas a las cuatro de cada tarde moribunda a las cinco repartía entre sus niños su amor la humilde taza de avena el pan con soledad y su dulce sonrisa de ángel protector a las siete la inocencia se arropaba con sus sueños y dormía feliz hasta que el sol se dibujaba en el cielo mi madre con su hogar a cuestas volvía a las interminables tareas sazonadas de míseros descansos su boca cual pequeña y tierna rosa se movía al compás del murmullo suave de sus oraciones y allí se recargaba de esa fuerza sobrenatural que nos hizo crecer como fuertes árboles mi madre sacudía sus tristezas y el viento se llevaba todo aquello que le impedía sonreír y libre ya de dolores y tristezas salían de sus manos panes caricias y perdones y su regazo sabio y tierno tenía el latido inmenso de una madre de lágrimas convertidas en consejos y penas en lucha diaria por sus hijos este poema que voy a leer a continuación es un homenaje a aquellas mujeres que luchan solas que son padre y madre pero antes quiero hacerles un pequeño comentario porque hoy me enteré que acá en Perú hoy día que es víspera del día de la madre es también el día de las madres mamás de mascotas esa es la maternidad se presenta en la forma más increíble no necesita ser una madre biológica porque tan madre es la que cría que la que engendra la que trae en su en su vientre claro lo otro es más completo y es lo natural pero una madre que cría y que adopta y que escoge al hijo también pero las mamás de las mascotas también yo he visto un amor tan inmenso tan grande tan incomparable tal vez yo no lo entiendo porque no he tenido esa necesidad pero hay hay personas que adoran a sus mascotas y son verdaderos hijos bueno este poema es un homenaje a esas madres que luchan solas dice madre sola secretos de lágrimas escondidas alimento y fuerza de tu maternal lucha cada día en el abismo equilibrándote entre la cuerda floja de la vida arrancando los panes de su árbol con un rezo suplicante en la garganta llevarlos a casa es la meta transformando el cansancio en ternura y en sabiduría el dolor verlo sonreír es tu consuelo y por un instante ella olvida la terrible angustia del mañana madre sola solo madre por desamor o por destino sin tiempo sin acordarse de su pena olvida en cada paso que es mujer y alguna vez con sueños no hay descansos ni domingos ni alegrías en navidades ha dejado de enfermarse aunque su cuerpo le diga lo contrario necesita creerse invencible para saciar el hambre de sus niños cuando su corazón y sus manos sangran escoge escribir paz y regalar perdones porque el sacrificio es su estado natural y camina con él sin ningún esfuerzo y cuando lo ve crecer florecer y enrumbarse por sus caminos le nacen nuevas esperanzas mas a veces la ingratitud les muerde el alma madre sola solo madre estás muy sola muy sola madre sola solo madre siempre siempre madre aún sonríe y sus brazos y besos siguen esperando sin reproche y al partir los hijos con su imagen es lo último que ellas ve perdón bien no sé yo creo que me voy a guardar este poema para el final Irene por favor porque de verdad que no puedo no tranquila tranquila bien vamos a saludar siguen nuestros amigos disfrutando en las redes sociales están Ita Lucía y Tatiana Vázquez también comentando enviando felicitaciones a todos los poetas que se están presentando en esta noche porque si es una manera diferente en la que estamos homenajeando a nuestras a nuestras madres y hablando de manera general a la madre en sí hablando de diferentes formas de maternidad y compartiendo poesía micropoemas y todo lo que hemos preparado para hoy así que bueno no sé si voy con el texto que tengo preparado o yo creo que ya puedo leer bueno voy a leer uno tenía dos más pero voy a leer uno no más porque no sé mi garganta desarrotó totalmente tus manjares madre tus tallarines madre tan rojos como el amor de tu corazón tan ricos como los sentimientos de tu alma tantos tantos como tus amorosos desvelos tus eternos tallarines madre esperándome siempre en el fogón para saciar el hambre de esta cansada muchacha para alimentar mi espíritu con tu amor tu oloroso plato de tallarines madre tan colmados de trocitos de carne para evitar que la enfermedad me tocara tan apetitoso y agradable al paladar como te extraño madre cada día cada día te extraño más y más te extraño con desesperación y sé que no regresarás ahora vuelvo con más cansancio con el peso que los años dejan y nada nada me espera en la cocina ni un trozo de pan ni tu sonrisa la olla y el cucharón también te extraña la fuente de los alfajores está vacía y ya no hay dulces para tu pequeña solo tus ojos que no han dejado de mirarme de alimentarme con su recuerdo para que siga viva para que pueda soportar la soledad de tu terrible ausencia madre déjame soñar que soy pequeña y saborear el manjar de tus palabras la dulzura de tu sonrisa y la suave miel de tus maternales ojos déjame soñar madre para ser feliz bien y ahora cerramos el programa después vamos a hacer unos comentarios ya más libremente pero ahora recibimos con todo el cariño del mundo a Irene Romo Coral Irene Romo Coral es una destacadísima intelectual de allá de Ecuador ella es directora de las letras especialista en todo lo que es lengua literatura es una mujer muy versátil porque además tiene de lleno esta inquietud como gestora cultural de desarrollar la cultura y llevarlo a todos los ámbitos sus programas las letras tiene tiene otras cosas pero las letras que es lo que yo conozco es un programa maravilloso en el que recibe con tanto amor a tanto a tantos poetas intelectuales artistas y los da a conocer y los los presenta con la calidez y el cariño que a veces uno no encuentra cuando es invitado de verdad me alegra muchísimo y en eso se parecen mucho a Cristina Lavaz que es así igualita y a mi querido amigo Manuelito López Rodríguez que también es así yo la primera vez que fui donde Manuel me recibió no lo conocí me recibió con tanto cariño y era en vivo que yo dije no acá me quedo yo me quedo acá y de verdad cuando hice mi tertulia de poetas de Lima en el 2014 dije voy a hacerlo con la calidez que hace Manuel y así fue me sirvió de ejemplo todo lo que él hacía así que querida Irene Romo Coral adelante con tu participación y gracias gracias por haber aceptado compartir este programa a través de tu colectivo también adelante Irene a ti a ti muchas gracias que linda presentación muy generosa María Elena como siempre estamos trabajando en favor de la cultura abanderando la lectura como derecho de todo ciudadano y de toda persona porque la lectura es básica e importante para el desarrollo del ser humano y bueno aquí hemos tenido poesía pero yo he traído yo voy a estar la disonante aquí he traído un poco de narrativa en un tono un poco irónico para un texto para reflexionar acerca de este rol que cumplen las madres sobre todo las mujeres que deciden quedarse en el hogar a ser madre y ahora en estos tiempos el título se llama como les decía es un título es un texto un poco irónico que se llama La mantenida ganándole al sol sus incansables pies corrían de un lado a otro mientras todos dormían sus manos diligentes preparaban todo conforme su mente lo había ordenado incluso antes de abrir sus grandes ojos marrones hechicera cotidiana parecía decretar que cada cosa en la cocina cobre su lugar sargento de orden familiar bañaba vestía peinaba cada hijo y los enfilaba junto a la mochila y la lonchera seis y cuarenta y cinco de la mañana en punto todos limpios menos ella empezaba la caminata diaria hacia la escuela mientras a lo lejos escuchaba un hasta luego del marido que vestido de traje se encaminaba a la oficina distraída en sus asuntos escondida bajo un poncho azul o rojo presurosa en su andar despedía a los hijos en la puerta de la escuela para enrumbarse a la plaza la panadería o al bazar según se haya trazado la agenda diaria en su memoria ocho y treinta de vuelta en la casa entre un quehacer y otro desayunaba bocados sin sentarse porque el reloj hambriento de minutos se devoraba a la mañana conocedora de pociones mágicas preparaba sopas que abrigaban la barriga y el alma platos infinitos que no siempre eran del agrado de sus comensales quizás por la costumbre de tenerlos seguros o por la indiferencia a lo cotidiano antes de las doce corriendo y apenas peinada llegaba al portón grande de la escuela a veces con una sonrisa a veces con una mueca a veces impávida sus manos gordas y generosas recibían a los hijos sus oídos prestos escuchaban cada historia sus ojos como águila cuidaban que ninguno se bajara de la vereda de regreso a casa era el tiempo de instruir sobre los peligros de la calle y de la vida la mesa lista el mantel limpio los platos puestos y como si fuera magia los comensales devoraban todo lo que a ella le llevó una mañana a hacer en apenas veinte minutos luego sin descanso más que el momento de la comida arremangaba sus sacos con esa manera tan única haciendo dobleces de cuatro centímetros a cada lado hasta llegar a tocar el codo sin guantes y con agua apenas tibia volvía a hacer magia para dejar todo impecable y continuar con las preparaciones del café mientras doblaba la ropa planchaba los calzones y surcía las medias cuatro en punto de la tarde el café colado el pan el queso estaban en la mesa a la espera de los inquietos niños que entre juegos y riñas consumían lo que había de vez en cuando una comadre o una amiga de la iglesia aparecía a tomar el café y a ponerla al día de los chismes del barrio de la familia del pueblo mientras bordaban las sábanas o los vestidos mientras tomaban su tiempo libre para volver a empezar a las seis en punto encendía la radio para escuchar las noticias organizaba la columna de niños con las tareas junto a la mesa de la cocina revisaba cuadernos daba consejos y los despedía para que fueran a jugar con los amigos del barrio a la rayuela a los coches las canicas a lo que fuera momento de silencio de la tarde que aprovechaba para opinar sobre lo que el locutor de la radio decía terminar la merienda poner agua a las plantas recibir al marido con quien se sentaba alrededor de la pequeña mesa de la cocina a tomar café otro café para ella tan necesario para escuchar cada queja del trabajo cada problema de la oficina cada lamento de su pobre esposo que trabajaba todo el día mientras ella solo estaba en la casa mientras ella solo era una mantenida como lo decían su suegra sus hermanas sus amigas usando su voz como megáfono llamaba a toda la tropa familiar cerca de las siete y media de la noche revisaba manos y caras lavadas a la par que ponía la mesa y colocaba la ensalada en el centro momento de alegría mirar los rostros de sus amados frente a ella ser árbitro de partidos imaginarios en favor de tal o cual idea eran su equipo favorito su marido un niño más en el entorno luego encaminados como hormigas se dirigían a la sala para ver la novela opinaban sufrían y se enfadaban hasta las ocho y treinta de la noche en donde a base de amenazas y chantajes lograba dormir a los pequeños caminante incansable de la casa hasta cerca de las diez de la noche hacía bailar las ollas las escobas las ventanas y las puertas a su compás cansada y silenciosa luego de una ducha se enfundaba en un pijama de dos piezas junto a su marido que a veces muy raras veces se despertaba cuando la necesidad lo urgía para disfrutar del amor que se tenía conocedora de curas y remedios sanadora de cuerpo y alma inmune a todas las enfermedades solía sanarse sola cuando enfermaba vio mover su rutina cuando todos sus hijos fueron al colegio entonces encontró que tenía espacio para hacer recetas nuevas para preparar postres y así los días seguían ocupándose en todos y por todos aprendió en el camino a multiplicar el tiempo cuando los compromisos se ameritaban se volvió experta en básquet fútbol danza pintura asistente invisible de talleres creadora de trajes coloridos obligatoria participante en las directivas de los grados de sus hijos disponible para todo lo que las criaturas necesitaban al final como los demás decían ella no trabajaba infaltable en los velorios de parientes y amigos encontró en esos momentos la oportunidad de cambiar de tema de los hijos y el marido a la muerte y los amigos desoyó los comentarios y hasta las críticas de amigas y parientes que les daban consejos sin haberse los pedido de que debía trabajar en algo hacer algo con su vida de ser una mujer empoderada que debería de ganar su propio dinero porque solo eso vale que debería dejar de ser mantenida que los hijos se van y el marido también que debería salir a los cafés de las tardes a los cocteles para conocer nueva gente que debería arreglarse un poco más que debería bajar de peso o hacerse la cirugía que debería debería y debería ser feliz como las demás lo eran discreta amiga de la soledad reservada en sus palabras amiga de los bordados afinó sus dones por revistas e internet aprendió nuevos puntos leyó algunos libros aprendió varias canciones caja fuerte de secretos amasadora de almas formadora de seres humanos firme inculcador de principios incondicional ficha del ajedrez familiar vio partir a los críos cuando ya no necesitaban su ayuda y los recibió de vuelta con nueras yernos y nietos para cuidar alimentar criar su familia de seis llegó a ser de veinte entonces poco a poco agrandó la mesa del comedor y la vajilla con la misma ilusión de siempre esperó la una y treinta para el almuerzo las cuatro de la tarde para el café las seis para que la casa quedara vacía solo el viejo marido jubilado ya rumiaba su pasado en algún sillón no dio lugar a la soledad hasta que se fueron sus padres y la visitó la orfandad pero los nietos retoños de la vida llegaron para gastar sus años sus fuerzas porque eso era para ella la vida gastar los minutos y no dejar que el reloj se los trague vacíos sin haber hecho nada luego vistió de negro por varios meses cuando su esposo partió de la vida después los pasados caminaban a toda prisa los lentes habían escondido sus ojos marrones las manos llenas de pecas y con los dedos torcidos no sujetaban bien los platos y el comedor cada vez estaba más vacío pero su espíritu conservaba la fuerza para levantarse cada mañana más de siete décadas pasaron por su vida le seguía ganando el sol con sus hechizos de madre que hacían bailar los trastos en la cocina el café aromatizaba la casa la radio sonaba en el mismo rincón de siempre sobre el congelador la lluvia el frío el sol el otoño habían llegado escondida bajo un poncho azul una mañana se quedó dormida soñando con el rostro de los hijos a la hora de la merienda como cuando aún ella era joven sintió esa rara sensación de felicidad a pesar de que todas las voces la criticaban por no haber hecho nada con su vida gracias qué hermosura qué hermosura de verdad y qué bueno qué bueno que hayas participado al final porque eso es cerrar con broche de oro y ahora vamos a tener este no sé si quieren leer una poesía más o hacer un comentario todavía tenemos tiempo para una última una ronda más a ver ¿por quién empezamos? yo quiero hacer un comentario a ver todo es genial la poesía me emocionó mucho la poesía de Giseña Jorge también Manuel pero lo que contó Irene es es algo que todos hemos vivido que todos hemos visto ¿no? porque reconocí a mi madre a mi abuela a todo el mundo que nos conocía lo que habías contado y muy emocionante gracias por haberlo traído Irene yo creo que ya lo había leído pero no es ese concepto que yo trabajo decirlo hombre ¿qué haces tú? yo trabajo ahora ya no que no hace nada que mantenida imagínate qué cosa sí, sí es un texto inédito y es la intención es esa llamar un poco a la reflexión yo creo que muchas mujeres se ven encapsuladas en este nos vemos ¿no? encapsuladas en este en este texto porque el concepto de la sociedad acerca de y me faltó colocar algunas cosas que no las había pulido todavía por ejemplo en este día muchas muchas familias están celebrando el día de la madre y luego ¿quién termina limpiando toda la celebración? la madre ¿quién termina aguantando todo el relajo de la celebración? la madre entonces un poco es para valorar porque el mismo hecho de que de que se diga ¿no? mucha gente dice no es que no trabaja es que solo no hace nada solo cuida a los críos cosas así desde la época de nuestras abuelas de nuestras madres pues era así tenía que ser así porque para eso era y supuestamente no tenía valor ese ese rol ahora en cambio también quien decide quedarse en casa para cuidar para criar no es tan bien visto desde la mujer mismo porque somos las mujeres mismos lamentablemente lanzamos comentarios y por eso fue que lo dije que ahí estaban las amigas las mujeres somos que a veces no somos tan solidarias y respetuosas porque creo que la madre que trabaja la madre que se queda que trabaja por fuera la madre que trabaja en la casa la madre que que perdió un hijo la madre que no ha podido ser madre yo creo que en esta noche que hemos querido homenajear a todo a toda la comunidad en tu hogar todo eso ¿no? pero esta época por ejemplo la mía que tú llegabas del colegio y tu mamá estaba en tu casa es una época dorada porque ahora el niño llega y normalmente la mamá no está porque trabaja y quién lo recibe pues la servidumbre en fin ¿no? o está encargado ya no es igual yo cuando pensaba en ese momento de que tú llegas y que no está tu mamá yo cuando pensé nada más en esto que no fue mi realidad me sentí como una niña desamparada hubiera sido horrible ¿no? pero tampoco la mujer se ha ganado su libertad y sigue luchando pero tampoco en algunos casos de ir a trabajar no es porque no es que no haga nada el problema es que ya el dinero no alcanza y tiene que aportar igual que el varón y entonces ahora las labores de la casa ya están miradas de otra forma de otra forma no sé si alguien más quiere comentar algo Jorge ¿no escuchas? está apagado la señal del internet está un poco ahí está no, la verdad es que es a ver me siento primero absolutamente complacido me siento feliz absolutamente feliz porque hemos visto una variedad de expresiones las vivencias que son diferentes ver este proceso como la madre ha tenido que luchar bajo diferentes circunstancias y antiguamente como lo decía Irene y hoy en otro rol que también es complejo y sin embargo la maternidad sigue siendo una condición maravillosa que todo el tiempo tendrá motivos para celebrar motivos para admirar bajo diferentes formas diferentes formas culturales por esa razón yo me siento un privilegiado en haber estado esta noche con ustedes a ti Marilena darme esa oportunidad de este espacio a ti Irene lo mismo abrirme un espacio para poder compartir con Manuel con Yesenia con Cristina contigo con ustedes ha sido un verdadero privilegio yo me siento un hombre totalmente feliz y agradecido muchísimas gracias ha sido una noche realmente maravillosa para mí gracias Jorge yo quiero saludar a nuestros amigos que nos han dejado mensajes en Facebook está Santiago Padrón está Edith Tatiana Vásquez Ana Lucía están prendidos todos están prendidos como decía estamos marcando también un poco la diferencia en los típicos homenajes a las madres claro Manuelito ¿quieres decir algo? un comentario en sí algún comentario Manuel sí María Elena efectivamente como acabamos de escuchar a cada uno de ustedes la participación maravillosa que hemos tenido todos sobre todo Irene la lectura de esa obra de esa narración tan bella en la cual nos habla acerca de la madre nos hace pensar sobre todas las características que tiene la realidad histórica de la formación y cómo la madre se presenta ante la vida y cómo se convierte en esa mujer fortaleza que nosotros debemos admirar sobre todo por ser hijos de alguien que supo sobresalir en la tierra en la vida en la historia de su vida y hacer que sus hijos se se convirtieran en lo que son ¿no? y ahí que es importante eh rendir homenaje a los escritores como el caso de Irene también que nos entrega a través de su obra esa posibilidad de reflexionar acerca de la madre quiero felicitar también y agradecer a María Elena que hizo el milagro de habernos conocido con Jorge con Yesenia con María Cristina y con Irene a ti María Elena por esa posibilidad de haber estado con ustedes esta noche antes que me olvide un saludo a sus mamitas mañana no sé si acá en Perú se está celebrando el día de la madre pero qué día se celebra allá en Francia este Cristina el último domingo de mayo ah ya y en Ecuador mañana también mañana pero bueno Cristina va a celebrar todo el mes todo el mes comer pastel comer pastel comer pastel muy lindo bueno entonces un saludo para sus mamitas para todas las mamás de los poetas las mamás del mundo para todas las madres en general las mamitas que nos están escuchando que nos están siguiendo las que han tenido a bien conectarse y están haciendo sus comentarios y una cosa que siempre les pido ahí queda el programa por favor compartanlo compartanlo para que mañana todo el mundo lo pueda ver si es que no se han podido conectar tu despedida querida amiga ya estamos terminando yo pensé que iba a ver un poco más feliz quería decir que la maternidad es un hecho maravilloso que engloba muchísimas cosas que hoy no hemos podido aquí topar que sería muy interesante hablarlo pero no hemos podido aquí topar sin embargo esperamos que todos nuestros nuestros oyentes ustedes también se hayan deleitado nosotros que somos madres nos hayamos deleitado con estas perspectivas y estos homenajes que hemos realizado la maternidad desde el instinto la persona que nace esa mujer que dice yo quiero ser madre soy feliz yo cuando estaba embarazada yo siempre digo cuando estuve embarazada fui completa ahí es que me sentí completa las personas que sin quererlo han asumido ese rol las mujeres han asumido ese rol que les ha tocado que y eso es valiente y merece nuestro respeto y nuestro homenaje también las mujeres que no han podido realizarse biológicamente como madres y tienen ese doble corazón creo yo para adoptar para cambiar la vida de un niño para realizarse las mujeres que han perdido sus hijos las madres que están llorando sus hijos las madres que están luchando por que un hijo vuelva al camino de la rectitud las madres que no hablan con sus hijos porque la vida los ha separado los criterios lo que sea las abuelas que se han vuelto madres las hijas que de cierto modo nos hemos vuelto madres de nuestra madre a los cuidados las nietas también las hermanas que han tenido que asumir el rol de madre la maternidad engloba muchísimas cosas y la mujer ha tenido que asumir este rol desde mucho tiempo desde el inicio de la historia asumir este rol como le ha venido y emparejándose con lo demás con lo que ahora se dice también lo laboral esto lo otro y las demás necesidades así que creo que quedamos cortos en este homenaje y sin embargo creemos que hemos puesto nuestro granito de arena y les enviamos un fuerte abrazo no soy muy amiga de que sea solo un día de las madres todos los días es un día de las madres todos los 365 días hay que acordarse de la mamá también creo en lo personal que no es así wow que bestia es una cosa que cuando uno se metió a hacerlo tiene que hacerlo con responsabilidad últimamente se ha perdido ese rol y se quiere ser amigos y se quiere ser adolescente con el adolescente y todo lo demás las mamás estamos aquí a veces para caerles mal a nuestros hijos y para eso estamos no hay de otra porque esa es nuestra responsabilidad como decía en el texto formar a un ser humano y que es y creo firmemente que es la cosa más importante porque es el ser humano que lo vamos a dejar para nuestra sociedad si Dios nos ha nos ha permitido de una de otra forma ser madres o la vida nos ha obligado o lo que sea como sea su situación creo que es porque podemos y tenemos el corazón la mente y la capacidad para hacerlo así que un abrazo a todos y muchísimas gracias por participarnos ustedes queridos poetas desde la intimidad de su corazón el homenaje a sus madres su sentimiento y éxitos en cada una de las labores que emprendan éxitos querida María Elena muchísimas gracias por el espacio y por compartir con nosotros desde acá desde Tulcán frontera norte del Ecuador les envío un fuerte un fuerte abrazo a todos ustedes y siempre sigan en torno a la lectura la literatura síganos siempre a todos queridos amigos muchas gracias pero yo creo yo quiero que si todos todos se despidan a ver Jorge tus últimas palabras por favor acá en el programa para despedirte después Cristina después Yesenia Manuelito sí a ver hay cosas que le comentaba le comentaba a Irene estos días tener la fortuna de tener unos espacios donde expresar el pensamiento es un privilegio es un privilegio que lo asumimos con enorme gratitud y responsabilidad en esta parte para hablar de un algo muy hermoso como es la figura de la maternidad de la madre y las vivencias que se van transmitiendo y entonces yo en esa medida creo que soy un hombre afortunado cuando tengo la posibilidad de expresar y de escuchar de primera mano testimonios tan valiosos tan diversos tan creativos y en esa medida nuestro mundo se va engrandeciendo nuestro espacio de reflexión nuestro espacio de referencia se enriquece cada vez que tenemos la oportunidad y en esa medida como no voy a dar gracias a la vida por estos espacios de crecimiento para mí es un espacio maravilloso y te quiero dar a ti el agradecimiento muy muy grande Marilena porque nos hace llegar a Lima de una manera curiosísima yo todavía no he estado en tu ciudad y sin embargo mira como estamos en tu ciudad ¿no es cierto? y entonces esa es la magia y es lo mismo que estamos en París o estamos en Cuenca y estamos en un montón de lugares y entonces estas oportunidades hoy hablando de un ser tan maravilloso a veces tan incomprendido a veces tan difícil y hay tareas que son gratas maravillosas pero también dolorosas complejas como la que hemos visto en cada una de las exposiciones y en esa medida ¿cómo no ser afortunado en poder haber enriquecido nuestro acervo tanto cultural reflexivo tanto de personas de rostros de caras y seguro que nos vamos a ver otros espacios en otros momentos para otros temas y seguro que este círculo se irá engrandeciendo y por eso un aplauso para ti Marilena un aplauso para ti Irene para los demás compañeros lo mismo un gran aplauso para ustedes muchas gracias 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 Jorge Cristina muchas gracias Marilena para mí siempre es un placer estar contigo y con Irene y con Jorge y ahora con Manuel y con Justine porque realmente como dice Jorge es hermoso poder compartir y poder sentir lo que nosotros sienten a veces a mí no me gusta mucho estar contando mis historias personales pero es verdad que cuando uno hace un poema hay mucho de uno mismo que dice y para la madre bueno para la madre es algo que es imposible de no emocionarse como recién me pasó ahí realmente entonces muchísimas gracias por habernos permitido compartir y vamos a seguir adelante seguimos con mucho más otra vez me encantaron todos todos los historias todos la poema me dio mucha tristeza la de Yesenia pero es algo tan real tan vivido en lo que contó Irene también porque realmente yo veo a todas mis padres mis abuelas mismos nosotras mismas en todo eso nos vemos ahí reflejadas y aunque ahora las cosas son diferentes pienso que las madres de todas maneras siguen siendo madres siguen siendo siguen luchando y siguen estando presentes un poco más difícil quizás que antes pero es otro tipo de vida pero seguimos adelante muchas gracias gracias Cristina Yesenia bueno en primer lugar nuevamente agradecerle a Irene por la invitación y a usted también María Elena por la oportunidad es un gusto pues haberles escuchado también haber apreciado sus sus obras nos enriquecen también como como lectores como gente que nos gusta la literatura y pues más bien también les deseo que el día de mañana y a María Cristina que está que el último día de mayo también tenga un excelente día que nos mime mucho que nos quieran mucho y que también dentro de de la sociedad nos den el puesto que merecemos y el respeto que nos ganamos también muchas gracias y buenas noches con todos gracias Manuel gracias Marilena a todos ustedes mi agradecimiento por haberme invitado y participar en este recital tan bello en el cual hemos visto estilos diferentes todos con ese mensaje dedicado a nuestra madre yo en estos momentos estoy a punto ya de partir al distrito de Magdalena del Mar desde donde Caras de la Cultura estará transmitiendo el homenaje a la mamá con la participación de dos artistas muy importantes Marcos Junas de España y Eva de Jong nuestra cantante criolla número uno del Perú y que vamos a transmitir por Facebook y por YouTube nuestro canal de televisión Caras de la Cultura Televisión en Vida así que están invitados para seguirnos acompañando y poder ver este programa un abrazo para ustedes y estoy que corro para irme a la transmisión de este vídeo nos vemos gracias 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 mil gracias yo sé que has hecho un sacrificio hoy día muchas gracias gracias amigos a todos los invitados a Irene a Jorge a Cristina a Yesenia a Manuelito y gracias a ustedes por habernos sintonizado por estar con nosotros y la invitación para que compartan el programa y un saludo para todas las mamitas el día de mañana nos vemos amigos hasta el próximo programa y que la poesía los acompañe